Así es, compañeros, se me acompaña el portavoz de la DIPANCO, Mario Fu. Bueno, es lastimoso, me imagino que es debido a la falta de oportunidades también que no existe en el país. Mario, han capturado a una familia completa, prácticamente padre e hijos, dedicados a la venta y distribución de droga. Nos amplía la información. Walter, así es, tal como tú lo apuntas, producto de las acciones que ha venido desarrollando la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado, enfocados en seguir combatiendo los ilícitos que son cometidos por parte de miembros de estructuras criminales. Durante las últimas horas se ha logrado concretar una operación, esto en el pintoresco y turístico municipio de Cantarranas, aquí en Francisco Morazán, donde producto de los trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia se le ha dado captura a cuatro miembros de una estructura delictiva independiente quienes se dedican a ejercer la venta y distribución de drogas, como también están relacionados a la aportación ilegal de armas de fuego. Como tú lo apuntas, se trata de una familia completa, encabezada por José de la Rosa Sauceda García, de 65 años, padre de tres individuos que son identificados como Emil Adelmo Sauceda Velázquez, de 25, Dixon Adoni Sauceda Velázquez, de 23, y Edra Jaromi Sauceda Velázquez, de 19 años. Al momento de la captura de estos cuatro individuos, los investigadores de la DIPANCO les han logrado decomisar dos sacos que contienen en su interior supuesta marihuana, la cual tienen que procesar para luego distribuirla en diferentes partes del sector de Cantarranas, como en puntos aledaños. Se les decomisaron también dos paquetes que contienen en su interior del supuesto alucinógeno marihuana, el cual tendría que ya estaba listo para su distribución. Se les decomisó a sí mismo dos armas de fuego, entre ellas una escopeta calibre 12, ambas armas con su respectiva munición, y según lo que explican los investigadores, era utilizada para cometer diferentes hechos delictivos y se presume. Las armas estarían relacionadas a homicidios, por lo que se están ampliando las líneas de investigación a través de la unidad de delitos contra la vida de la DPI. Es importante mencionar que en este corredor turístico que se ubica desde El Chimbo, Santa Lucía, Valle de Ángeles, San Juancito, Cantarranas, hasta llegar a Morocelli, hay fuerte operatividad por parte de la DIPANCO. Ya en ocasiones anteriores se ha puesto en contexto que hay intenciones fuertes por parte de grupos delictivos organizados de asentar sus actividades criminales en esta zona para tener control sobre ello. Muchas gracias. El portavoz de la DIPANCO, Mario, fue en torno a esta exitosa operación que ha dejado la captura de estas personas en las últimas horas. En mi reporte, compañeros, con ustedes.